Tramo final, partido decisivo de la Liga Nacional de Básquetbol San Lorenzo como local recibe en el Roberto Pando a regatas, el equipo de corrientes. Es muy importante poder abstraerse del entorno, no pensar en ninguna cosa que voy a hacer si gano o si no y pensar en cómo la quiero jugar. Esa es un poco la idea que tenemos y no es ni más fácil ni más difícil que todas las demás cosas del entrenador. ¿Y cómo la querés jugar? ¿O por dónde querés que va a estar la clave de la serie? Regata es un equipo muy poderoso ofensivamente, tiene una gran capacidad de goles, son los que más puntos meten de promedio en la Liga, por lo tanto tenemos que defender muy bien. La media cancha es la que lleva a la iniciativa en cuanto a la anotación y a la creación de juego, tenemos que defenderlo muy bien a ellos. La Liga Nacional es una competencia muy difícil de dirigir y muy difícil de jugar y estar entre los dos mejores equipos al final de un camino tan largo, estoy convencido que es motivo de orgullo, así que ese es el punto de partida y después intentaremos ante un gran rival mantener nuestro estilo y nuestra idea de juego.